Es el segundo asalto en una semana. Después de haberlo hecho el miércoles, los partidarios del clérigo iraquí chiíta, Moqtad al-Sahar, volvieron a irrumpir en el parlamento de Bagdad, la capital de Irak. Previo al asalto, multitudinarias protestas convocadas por la cúpula del clérigo dieron a conocer su descontento por la influencia de Irán en la política, por la corrupción y tal vez su principal razón de enojo, la candidatura a primer ministro del pro-iraní, Mohammed Shia al-Sudan. Hago un llamamiento al pueblo iraquí, que tiene una historia de protestas, para que salga si quiere ser similar a las otras protestas árabes. Salgan y vean si Moqtad al-Sahar les obligó a tener un primer ministro, entonces podrán decir que Moqtad al-Sahar quería esto, quiere que toda la gente salga para que pueda dirigirse a sí misma. Según fuentes de seguridad que pidieron no ser identificadas, los simpatizantes de al-Sahar rodearon la fortificada zona verde, la sede de la mayoría de edificios gubernamentales y embajadas extranjeras. Y entraron tras derribar los bloques de hormigón que la protegen. Sin éxito, las fuerzas de seguridad usaron cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. La cifra de heridos sigue en aumento y el primer ministro en funciones de Irak llamó a la calma a los manifestantes. El primer ministro pidió a las fuerzas de seguridad proteger a los manifestantes y llamó a los manifestantes a permanecer pacíficos en su movimiento, a no escalar la situación y a acatar las directivas de las fuerzas de seguridad. Desde las elecciones de octubre de 2021 se mantiene la parálisis política en Irak pues los legisladores siguen sin ponerse de acuerdo sobre la conformación de un gobierno. Y aunque se esperaba que el domingo el Parlamento tuviera una sesión de votación para elegir un nuevo presidente, simpatizantes de Al-Zahar anunciaron el inicio de una sentada dentro del hemiciclo.